Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockDK, estamos en el mazo del suscriptor, muchas gracias a Marco Mora por habernos enviado esta band Super Friends, generalmente solemos decir en Magic Super Friends a los mazos que son The Plains Walkers, y este es el caso, es una band Super Friends, band verde, blanco, azul, Super Friends, mogollón The Plains Walkers, así que voy a separar en dos partes este mazo, tiene una parte de Planes Walkers pura y dura que lleva los mejores que tenemos en este formato dentro de la combinación azul-blanca-verde, como son dos copias de Teferi, el de Amistad, Cacería de Medianoche, que bueno, es bastante buena, ventaja de cartas, vidas, etcétera, etcétera, la Emperatriz Errante en el color blanco, que bueno, por supuesto, yo creo que es la mejor Planes Walker actualmente en estándar, incluso mejor que Liliana, y una de las mejores cartas de los últimos años en Magic, es buena porque hace también de todo, de hecho encaja en cualquier tipo de mazo, ya sea un mazo agresivo, mid-range o de control, este sí que es un mazo de control puro y duro, porque si vas solo a Planes Walkers no eres un mazo agresivo en ningún caso, ¿no? Luego también tenemos dentro del coste blanco, pero ya de coste 5, Elspeth Resplandeciente, que funciona mejor con mazos de criaturas, con mazos mid-range, ¿vale? Para poder dar el más 1, más 1, y además ese contador de volar, dañar primero, vínculo vital o vigilancia a otra criatura que controles o lo que sea, pero igualmente este mazo lleva algunas criaturas, así que lo va a poder aprovechar, y además el menos 3 te permite poner un permanente desde el top del mazo, ¿no? De coste 3 o menos, pero bueno, desde el top del mazo de ir mirando 7 cartas, o sea, te va a dejar elegir alguna de las otras cartas que ahora comentaremos del mazo que lleva un montón, ¿no? También tenemos el nuevo Teferi, peregrino temporal, es muy, muy bueno, mucho mejor de lo que la gente se piensa. Ya lo dije cuando hice el análisis de la colección, me reafirmé en alguna otra ocasión y me lo han jugado un par de veces, o lo he jugado yo, y me ha parecido buenísimo, o sea, mucho mejor de lo que parecía. Bueno, a mí me parecía muy bueno, mucho mejor de lo que mucha gente pensaba, yo sabía lo bueno que era y efectivamente se está empezando a descubrir como un Plains Walker muy poderoso. Y una copia de Tamillo, que bien podría ser una o dos copias de Tamillo, o bien, no entiendo por qué este mazo quizás no lleva, podría meter perfectamente también a Rennie 7, ¿no? Por ejemplo, creo que iría bien en este mazo, porque a mí Tamillo es que no me parece demasiado buena, pero bueno, vamos a hacerlo. Se puede jugar o por 5 de maná o por 3 de maná y 2 vidas, ¿no? Ya sabéis, con esa habilidad de perfeccionado que tiene. El caso es que si lo pagas perfeccionado, en lugar de entrar con 5 contadores, entra solamente con 3. En cualquier caso, por 3 de maná, algo que entra con 3 contadores, el más 1 gira artefacto o criatura que no se enderezará. El siguiente turno al menos una vez, ¿no? El menos X exilia un permanente objetivo que no se tierra con valor de maná de X o menos de tu cementerio y creas una ficha directamente de algo del cementerio. Y el menos 7, que sería el sueño llegar al menos 7, o sea, yo creo que hay que hacer el más 1 casi siempre, casi siempre. El menos 7 al final sería, creas una libreta de Tamillo, una ficha de artefacto legendario incoloro que dice, te cuesta 2 menos lanzar hechizos y además lo giras y robas cartas. O sea, es brutal el menos 7, la verdad es que me parece muy, muy bueno. Pero como siempre, las definitivas de los Plains Walkers no hay que tenerlas muy en cuenta porque casi nunca llegas a ellas, ¿no? Y sí, todas ellas son bastante brutales. Ese es el pack de Plains Walkers. Bien, ¿cómo vamos a llegar a ello? Vamos a llegar a ello, por ejemplo, pues en parte con aceleración de maná y en parte con cartas de control. Tenemos aceleración, enredadera raíz espiral, ¿vale? Da maná de cualquier color, lo cual va a ayudar bastante. Da maná de cualquier color, dos manás de cualquier color si juegas la carta desde el cementerio, que en este caso tienes esa posibilidad que luego comentaremos. Portavoz elemental de Yanawar, otra criatura de coste 2 que también da maná de cualquier color, con la ventaja de que puede convertir tierras en 3-3 prisa a velocidad de conjuro, ¿no? Y luego hasta el final del turno. Y este es el ocaso para ganar tiempo. Ganas 4 vidas si tienes menos vidas que el rival, poned 2 tokens 1-1 si tienes menos criaturas que el rival, robas una carta si tienes menos cartas que el rival. Es decir, una carta brutal que lo hace todo y en los mazos de control, lógicamente, pues es una carta perfecta, ¿no? Luego tenemos el anuncio de la boda, porque cualquier mazo blanco tiene que llevar el anuncio de la boda. El mazo lleva muy poquitas criaturitas y las poquitas que lleva suelen ser tokens 1-1 o criaturas de coste 2 aceleración de maná o lo que sea. Y, por supuesto, llevando a Teferi, o sea, llevando a este Urza, Señor Protector, el Planeswalker, no puedes no llevar las piedras de fortaleza y debilidad, porque podrías llegar a juntarlos en el Urza Planeswalker, que es uno de los Planeswalkers más brutos que ha existido jamás en la historia de Magic. Hace sus habilidades dos veces por turno y todas las habilidades son realmente muy buenas, ¿no? El menos 10 ya es definitivo. Y el menos 10 llegas al menos 10 el siguiente turno, ¿vale? O sea, es decir, puedes hacer el primer turno más 2 más 2 y en el siguiente turno menos 10 y ganas la partida, ¿no? Prácticamente. Bueno, pues Urza, por sí, no es especialmente bueno. Por 3 es un 2-4, sí que abarata los costes de conjuros instantáneos y artefactos, pero este mazo lleva muy pocos. ¿De hecho, lleva alguno? No lleva casi ningún conjuro instantáneo o artefacto, así que casi no vas a aprovechar su habilidad principal. Lo quieres para pagar 7 y juntarlo con el artefacto este que llamamos las piedras de fortaleza y debilidad, que esta carta me parece buena de por sí. Menos 5 menos 5 o robar dos cartas, me parece estupenda. Y luego además da dos manás para no jugar hechizos coloros, pero no hechizos artefactos, mejor dicho, pero igualmente puede ser una carta, yo la veo bastante decente. Luego llamamos también por aquí tres copias, no, dos copias, perdón, de supremacía de los mediadores. Verde, blanco, azul. Una carta que no he jugado nunca, aunque es buena, o sea, tenía mucho potencial. Al comienzo de tu paso final, bueno, el limitado sí lo has jugado, pero en construido no. Al final del turno pone un contador más uno, más uno sobre cada criatura y un contador de lealtad sobre cada planeswalker. Así que parece que encaja bastante bien en un mazo de criaturitas pequeñas que vas a hacer más grandes y planeswalkers. Me gusta mucho el mazo. Marco Mora me decía en el mail, cuando lo construí no tenía muchas esperanzas puestas en este mazo, pero luego me ha funcionado bien. Y entiendo que lo haya funcionado bien porque yo lo estoy viendo bastante sinérgico y bastante competente. Tiene un problema, y es que no tiene removal. No tiene ningún removal, o sea, tienes esto de removal y ya está. Entonces, si te enfrentas a mazos muy rápidos, muy agresivos, va, sí, la emperatriz zarante, puede exiliar una criatura, pero ya me entendéis, no tiene removal a proche moche, o sea, no puedes aquí andar matando lo que quieras fácilmente. O sea, como que lo que el rival te juegue, tienes pocas formas de interactuar con ello. Sí, también tiene una Iganju, una tierra de estas, una Otawara, una Voseiju, pero no es un mazo que se pueda defender bien. No lleva contrahechizos, no lleva anticriaturas, entiendo que esas van a ser sus debilidades, ¿no? Pero igualmente, me parece que mola, tiene todo el poder del mundo. Y por último, que lo dejo para el final, una de mis cartas favoritas de Magic Arena, que es atacar el festival. Que bueno, en este mazo parece que va muy bien porque todos los permanentes del mazo son de coste 5 o menos, entonces tú miras 5 cartas del top, te salen 2 Planes Walkers, pues toma, pum, 2 Planes Walkers. Entonces, ya digo que yo, a mí yo no la veo muy clara, y creo que sería mejor, creo que iría mejor en este mazo Rennie 7, por el token que te pone 5-5 al principio, que luego irá creciendo, y además la ventaja de cartas de las tierras y tal, en un mazo que puede aprovechar todas las tierras. Y antes os decía que este mazo sí lleva una carta que juega desde el cementerio para aprovechar la enredadera raíz espiral, que es atacar el festival, ¿no? Así que bueno, vamos a probarlo, vamos a ver si conseguimos ganar alguna partida, que yo espero que sí, vamos a jugarlo en partida amistosa, porque el mazo del suscriptor, por cierto, allí arriba, allí arriba tenéis la información, si me queréis mandar vídeo de las partidas, estupendo, lo aprovecharemos también, de alguna manera, y como digo, lo voy a jugar en partida amistosa, porque yo creo que es lo idóneo, ¿no? Partida amistosa con mazos que son para pasar el rato, para pasárselo bien, si queréis rankear con estos mazos podéis intentarlo, pero la mayoría de ellos son mazos casuales, no tienen por qué ser buenos para rankear, ¿no? Por cierto, tengo una teoría, tengo una teoría, y es gracias al mazo que nos mandó Beñat el otro día, no sé si lo visteis, el primer día de mazo del suscriptor, que mandó una mono roja, y con la cual ha llegado a diamante, y yo lo puse en duda, dije, es que con este mazo yo no veo fácil llegar a diamante, no sé si creérmelo y tal, yo decía en el vídeo, y ahora ha llegado a mítico. ¡Oh, primera victoria! ¡Qué buenos somos! Bueno, el caso es lo que os decía, que Beñat con el mazo de ese mono rojo del otro día, que le dije, me gustaba la combinación, me parecía una buena idea y tal, era original, era curioso, pero yo decía, no sé si Beñat me ha engañado o ha exagerado con que ha llegado a diamante con ese mazo, porque no me parecía suficientemente bueno para ello, ¿vale? Pero yo estoy equivocado, claro, me puedo equivocar, yo soy humano, y cuando me equivoco lo reconozco, y cuando no me equivoco, también lo voy a decir 40 veces, pero cuando me equivoco lo reconozco, entonces Beñat dijo, pues mira, no solamente he llegado a diamante, sino que he llegado a mítico, y lo he grabado y te lo he mandado, y me lo ha mandado en vídeo, y tengo que hacer un vídeo sobre ello, porque creo que es muy interesante, creo que es muy interesante las conclusiones que he sacado de ver ese vídeo de cómo ha llegado a mítico con un mazo subó, voy a decir entre comillas subóptimo, un mazo fuera del metajuego, que quizás no parezca demasiado bueno, bueno, salimos y además la mano parece bastante buena además. Bueno, todo lo que decía, y voy a hacer un pequeño adelanto de lo que creo que pasa, creo que cuando juegas con mazos de estos, mazos que no están en el metajuego, que llevan cartas poco habituales o lo que sea, creo que Magic Arena te empareja con gente que también juega mazos que están fuera del metajuego, mazos con cartas raras, con cartas menos habituales, es decir, te lo pone más fácil, porque no te enfrenta tanto, porque alguna partida que me envía Beñats, pues sí, a lo mejor me envía 30 partidas, y de las 30 pues hay 4 o 5 que sí son contra mazos del metajuego, ahí no podemos jugar este de segundo turno. Pues es lo que hay, no voy a tirar la fiesta del ocaso teniendo la... o sea, creo que no hacía nada, ¿no? O sea, tiene que tener más criaturas que tú, no las tenía, teníamos las mismas, más vidas tampoco, o sea, es decir, creo que no servía de nada. Ahí no me di cuenta de que no teníamos el mana verde y azul enderezado en el segundo turno para jugar la enredadera raíz espiral. Bueno, pues el rival parece que está jugando una Grixis, y como no ha jugado nada en los dos primeros turnos, quiero pensar que es una Grixis de control o midrange o algo por el estilo, ¿no? Un mazo más bien lentito, pesadito, ¿no? Pero también lleva blanco, ¿vale? Ya hemos visto 4 colores. Nos hemos quedado atascados... Nos hemos quedado atascados en 3 tierras, vamos a ver si esta enredadera raíz espiral... Primero, que no nos la contraré este, y segundo, que no nos la mate. Si no nos hubiese matado la primera, ya habríamos hecho las piedras de fortaleza de habilidad para robar dos cartas. Y el atacar el festival ya estaría cada vez más cerca, ¿no? Que es una carta muy importante. Bien, tengo dos emperatrices errantes, ¿vale? Entonces, yo creo que simplemente le voy a telegrafiar al rival que tengo... Él sabe que tengo una emperatriz errantes porque no he atacado y no he sacado maná. Mira, si me haces eso, voy a aprovechar para que no me la contraré este y la podamos meter en juego. Y de hecho, voy a poner un token 2-2. El turno que la juegas, con destello... Bueno, el turno que la juegas la puedes jugar con destello y el turno que la juegas puedes activar sus habilidades también a la velocidad instantánea. Por eso hemos podido, a pesar de ser el final del turno, he podido activar la habilidad de la emperatriz errantes. Si no hubiese sido así, no podría. Porque la habilidad de los planeswalkers solamente se puede activar a velocidad de conjuro. Es decir, durante tu turno, durante tu fase principal y siempre y cuando la pila esté vacía. Es decir, que no haya ni hechizos ni habilidades que estén esperando para resolverse. No sé si ha quedado claro. Tengo muchos vídeos explicando las reglas de Magic. Los hice hace mucho tiempo, cuando empezaba con el canal. Pero la verdad es que nunca han parecido interesar demasiado a la gente, ¿sabéis? O sea, como que... Voy a intentar jugar las piedras de fortalece debilidad. Si me las contraré esta, pues me las contraré esta. Tiene dos manás. Supongo que lo va a contrarrestar, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Fijaos que he atacado primero lo que decía. Entonces, negar. Lo que os comentaba. Que los mazos... O sea, los vídeos que hice en el principio. Hay una serie de vídeos que se llama Magic Arena desde cero, en lo cual explicaba cosas básicas del juego, proponía mazos para iniciarse y también hablaba de las reglas del juego, como por ejemplo la estructura del turno, la pila y cosas de ese estilo. Esos mazos específicos de reglas siempre tuvieron muy poca relevancia o muy poca buena acogida por parte de la gente. Vamos, pocas visitas, resumiendo, ¿no? Entonces, yo os digo que están ahí por si os interesan. La serie de Magic Arena desde cero, si lo ponéis en YouTube, os va a aparecer. Vale, yo creo que lo que vamos a hacer en este turno es pasar turno a hacer Emperatriz en su turno, al final de su turno. Y si se gasta el counter en la Emperatriz Arante, quizás, si llevamos tierra, podemos hacer atacar el festival y, bueno, hacer una burrada, ¿no? Atacaríamos bastante a nuestro rival. Por cierto, aquí veis por qué las fiestas del ocaso sobre el papel parecen tan buenas y luego las juegas y dices, ah, pues no son tan buenas, ¿por qué no las has jugado? ¿No las has jugado? ¿Por qué no tienes la oportunidad de jugarlas? Porque no hacen nada, básicamente. El rival tiene tres cartas en mano, o sea, tiene las mismas o menos cartas que yo, las mismas o menos vidas que yo, y yo tengo más criaturas que él, es decir, no hacen nada a esta fiesta del ocaso. Vale, volvamos a atacar. Es posible que el rival tenga remover al masivo, ¿por qué? Porque como lleva todos los colores del mundo, vamos a meter este Urza. Abarataría el coste de atacar el festival. Urza ya es bueno, ¿eh? Vale, y roba en respuesta. ¿Qué creéis? ¿Tendrá anticriaturas? Voy a jugar la enredadera. Si tiene una anticriaturas masiva y me mata a las tres, pues me las mato. ¿Qué le vamos a hacer? Pero si no tiene ser... Vale, si lo tenía. Bueno, robamos carta, al menos es un despoblar, que como tengo una criatura multicolor, que es la que he jugado, pues robo carta. Así que una cosa por otra. Vale, tiene tres manás enderezados. ¿Qué queréis que nos contara este? El atacar el festival o la Elspeth. Yo quiero que me contara este a la Elspeth, porque creo que... Ah, pues no lo ha contara esta dona. De hecho, ni se ha parado la prioridad ni un segundo, lo cual significa... Hacemos el menos tres, obviamente, con Elspeth, lo cual significa que posiblemente no tenga contrahechizos. Nos mata Elspeth en respuesta antes de ver lo que sale, por algún extraño motivo, y ya metemos un anuncio de la boda en mesa que nos viene estupendásticamente. Por cierto, hemos detectado que no tenía counter nuestro rival. Uh, nos mata el toque. Nos robará dos cartas, obviamente, ¿no? Vamos a hacer atacar el festival. Uh, mucho atacar el festival. Vamos a atacar primero. Vale, le quedan trece, y ahí viene el atacar el festival, que nos va a poner dos Plinsworkers en mesa. Vale, ninguno. Bueno, supremacía de los mediadores está bien, y un portavoz elemental de Janowar también está bien, que nos va a permitir el mana extra de la supremacía... Digo, el mana extra del portavoz nos permitirá llegar a jugar esto desde el cementerio, incluso, ¿no? Tres y tres, seis, siete... Bueno, tenemos otra en mano, no pasa nada. Aquí tiene que tirar otro remodel masivo, porque esto pega de seis. Y cada turno... Me gusta este mazo. No. Lleva a Dios. Vale, nos mete Fablo del Rompe Espejos, pero se ha girado por completo. Así que tocad madera para que salga un buen... Atacar el festival, porque lo necesitamos. Eh, bastante malo. Una Elspez... Y una tierra cualquiera, esta que no nos hace perder vidas al menos. Hacemos el menos tres de Elspez. Necesitamos un buen menos tres de Elspez. Bastante malo el menos tres de Elspez, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos un problema, que es este Kikijiki. Si dejamos vivo a Kikijiki nos la va a liar, ya lo sabéis. Pero bueno, tenemos un bloqueador para el 2-2, a ver si no nos mata la Elspez resplandeciente que tenemos ahí. Y tenemos siete, ocho de mana. Vale, pues nos mata la criatura, nos mata la Elspez... Son malas noticias. Tiene menos cartas en mano que nosotros, así que con las fiestas del ocaso nos robaríamos, solamente pondríamos un par de tokens. Y un segundo Teferi. Voy a empezar jugando el Teferi. Vale, no hay counter. Yo diría que hacer el menos dos posiblemente sea la mejor de las opciones. Y ponemos con las fiestas del ocaso pondremos bloqueadores, ¿vale? Mira, otras fiestas del ocaso, que no están mal del todo. También podemos elegir tierra y robar carta extra con la ficha de pista. Es que profundizar puede ser bastante importante en esta partida. Voy a elegir la tierra, llamadme loco. Creo que no es una mala elección. Fiestas del ocaso, con las cuales ponemos un par de tokencitos y pasamos turno. Quiero decir, juntar tierras no es mala idea porque tenemos que atacar el festival en el cementerio, ¿vale? El otro, por cierto, nos lo contrarrestó, ¿no? Fue con un 5 par, nos contrarrestó un ataque al festival. Y el Kikidiki hay que matarlo. Vale, ese ataque... ¿Vale? Ese ataque no nos lleva a hacer esto obligatoriamente. Vale, emperatriz cerrante, contador más uno, más uno y dañar primero. Así que sobrevive su token. Y la verdad es que necesitamos un milagro. Un milagro, necesitamos. Bueno, con esto podemos enderezar. Eliges hasta artefacto, criatura y tierra. O sea, podemos sacar un mana extra si robamos la carta de turno. Si robásemos tierra, podríamos atacar el festival desde el cementerio. Otras, bueno, las fiestas del ocaso que sabíamos que venían. Y la cuestión es la siguiente. Da un poco igual realmente. Esas se giran y estas se enderezan. Esperemos que no tenga un contrachizo el rival. Porque la verdad es que si tiene un contrachizo le hemos liado. Porque vamos a gastar absolutamente todo nuestro... ¿Qué me falta? Paga nueve. Cinco y tres ocho y uno nueve. Y uno diez. Nos falta un mana. Nos falta un mana. Ay, ay, ay. Nos falta un mana. Vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. Porque tampoco, la verdad, tampoco teníamos otra opción. Vamos a hacer otra vez fiestas del ocaso. Ponemos unos tokens. Y podríamos hacer el segundo Teferi. Que tendría que haber... Es que no quería. No estaba en mis planes hacer el segundo Teferi. No estaba en mis planes. Quería conservar este Evo. La verdad es que por hacer el menos dos y ver qué encontrábamos. Pero entonces tendría que haber hecho la fiesta del ocaso después del Teferi para robar carta. Porque habríamos tenido menos cartas que el rival en mano. Así que bueno. Vamos a ver si pudiésemos llegar a remontar esto. El Kikijiki está vivo. Vale. Eso es lo malo. Puede activar su habilidad y empezar a poner copias de tokens, de criaturas, mejor dicho. El caso es que menos mal que solamente tiene una ficha 3-3 que tampoco es que sea muy buena. Sí, tiene mana infinito, podríamos decir, por todas las fichas de tesoro que puede poner con esto. Le da más uno al Kikijiki. Eso sí que es raro. No tiene mucho sentido. O sea, a mí como sentí una necesidad de hacer eso. Salgamos a nuestro Teferi. Bien podríamos dejarlo morir también. Y jugar otro después. Y viene Urza. Vale. Pues ahí lo junta con el artefacto que lo tenía ya en mesa. Así que nos ha hecho la que nosotros no hemos podido hacer, la Urza. Urza Plainswalker. Del cual no podemos, no vamos a poder deshacernos. Nada, nos rendimos. Incluso aunque quisiésemos atacar el festival el siguiente turno, como este mazo no tiene Removal, no podríamos quitarnos de en medio a ese Urza. Por tanto, su Urza es mejor que dos potenciales Plainswalkers nuestros. Quizás hemos tenido un poquito de mala suerte con las atacar el festival que hemos tirado, porque ha salido poca cosa. Tierra y Plainswalker, ¿no? Lo máximo que nos ha salido. Pero bueno, no está mal. Primera partida, el mazo del rival también estaba bien. Era parecido al nuestro, cuatricolor, ¿no? De Plainswalkers y de hecho tenía Urza y el artefacto de las piedras de poder. Así que vamos a jugar otra partida más. Aquí no importa nada, victoria, derrota. Lo que importa es jugar un mazo original, diferente, divertido. Divertirse jugando a Magic, una cosa que para mucha gente será algo así como ciencia ficción. Vale, tenemos un problema y es que las tres cartas de la mano que tenemos son azules y no tenemos mana azul. Por tanto, esto es un mulligan de libro. Y esta mano sí nos la podemos quedar y nos vamos a quitar la peor carta que tenga ahora mismo en mano. Y yo diría que la peor carta que tengo en mano es la supremacía de los mediadores en este momento. Me la voy a quitar. Prefiero conservar un Atacar el Festival y una Elspeth para que cuando haya el mana 5 y el mana 6 pueda jugar estas cartas, ¿no? Que una carta que al principio no hace nada. Verde-azul. Hay que tener el mana verde-azul por si acaso, yo que sé, lo necesitamos el mana verde o el azul de segundo turno, que puede ocurrir. Si nos robamos ahora una criatura verde o azul, pues la podríamos jugar. Y aquí viene uno de los problemas que os decía. Que el mazo salga, que el mazo del rival sea un mazo agresivo y salga rápido y agresivo y tú no tienes casi nada para frenarlo, ¿no? Tenemos un Eiganjo, ¿vale? Tenemos un posible bloqueador, pero no creo que esto vaya a durar mucho y esto nos hace perder una carta de la mano, una tierra. Además hemos hecho mulligan. Vale, el rival juega azul-blanco de soldados. Menos mal... Ay, tengo tan mala suerte con estos robos que me lo robo de... Tercer turno. No, de tercer turno el coste 2. Ah, qué lástima, ¿verdad? El rival va a tener casi seguro un cátaro brutal, con lo cual nos va a matar o Urza o este, el que juguemos. El caso es que este nos permite jugar la Elspeth el siguiente turno. Y bloquea igualmente. Vamos a jugar el portavoz elemental de Yenawar porque bloquea igualmente a su 2-1, ¿vale? Y si no nos la mata, si no nos mata el portavoz, podríamos jugar Elspeth el siguiente turno. Tendríamos 5 de mana a nuestra disposición, lo cual creo que puede ser bueno. Y el Urza, el Urza sí, bloqueaba igualmente, pero el siguiente turno no nos daba nada, ¿no? O sea, de cuarto turno no nos permitía jugar ni a Elspeth ni atacar el festival. Sí que nos aparataba el atacar el festival, pero tanto como el portavoz. ¿Vale? Se ha exiliado de la mana una carta, una marcha al Urza espectral para matarnos la criatura que daba mana. Un poco extraña esta jugada, la verdad es que ha hecho un 2x1 para matar una carta poco relevante. Que sí, que es aceleración de mana, pero yo no sé si le ha merecido la pena esa jugada. Vamos a ver... A ver dónde va el robo, ¿no? Porque dependiendo de lo que el rival juegue y de lo que nosotros robemos, pues haremos una cosa o haremos otra. Poca cosa podemos hacer contra eso. No tenemos doble blanco en mesa para poder jugar a Elspeth. Sí tenemos doble azul, tenemos doble verde... Por favor, esto cuesta triple verde, ¿eh? O sea, que el Urza poco ayudaba a jugar esto. Creo que tenemos que jugar el Laiganjo este turno. La tierra de turno va a ser Laiganjo. Y diréis, sí, pero con Laiganjo podrías haber matado alguna de estas criaturas, ya lo sé. Pero cuesta 3 de mana. O bueno, ahora mismo habría costado 2 ya con Urza en mesa. Pero igualmente habría costado mana y la carta. Y la verdad es que necesitamos más el mana que otra cosa, yo creo. Esto puede bloquear a una de las dos. ¿Vale? O sea, uno de los dos puede hacer bloqueos. Hace lo más obvio y es hacer crecer a la que ya era grande, ¿vale? Bien, la menos relevante además de las dos. Aunque esta es buena también, pero es mejor a largo plazo, ¿no? Cuando acumula mucho mana y puede robar alguna carta extra gracias a ella. Y oficial de tiro celeste me preocupa un poco más porque vuela y todo eso, ¿no? Bien, pues tenemos una Elspez. Tenemos una Elspez. El problema es si juego a Elspez nos la va a matar seguro. Le podemos dar un contador más uno, más uno de volar al Urza. Y yo creo que es la mejor posibilidad en este momento, ¿no? Y él tiene que matárnoslo si quiere matarnos a nosotros o a la Elspez, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que hace. Ojo que pone más uno, más uno cada turno. Cada vez que ataque con esto pone otro token uno, uno. Aquí es donde vamos a echar de menos los removals masivos. Por cierto, no tenemos el triple verde de atacar el festival, que es una carta obviamente complicada de jugar. O sea, ese triple verde a veces va a ser un problema, ¿no? ¿Vale? El caso es que Elspez sobrevive este turno. De momento, parece. Si no nos mata a Urza, podemos bloquear y salvar a la Elspez. Ataque como ataque, ¿no? Puedo atacar simplemente con el oficial. Yo le bloqueo, no muere ninguna de las dos y ha puesto un token uno, uno. A lo mejor hace eso el rival y ya está. Con lo cual a Elspez sobrevive un turno más. El menos siete pone cinco tokens, tres, tres. Intentamos hacer el... Si atacase con todo, no sé si habría que bloquear al veterano. A la veterana del asedio, supongo, ¿no? Sería el bloqueo a hacer. Y nos mataría a Elspez. No, de hecho, si ataca con estas dos, le dejaríamos pasar a estas dos y bloquearíamos al oficial de alistamiento, claro. Y no se moriría a Elspez, que también está bien que no se muera. Y sí moriría una de sus criaturas. Así que no tiene ningún ataque fácil, de hecho. Me hace gracia porque ha optado por el camino del medio del rival, que es atacarme con todo a mí. Vale, bloqueamos al cuatro, tres. Pillamos cinco, bajamos a solo seis de vida. Pon otro token uno, uno. Tiene un montón de tokens uno, uno. Podríamos hacer... A ver si robásemos mana verde. Si robásemos mana verde... Se resolverían muchos de nuestros problemas. Esto, que normalmente cuesta cuatro, ahora mismo cuesta dos, nada más. Porque tenemos una criatura legendaria y un planeswalker. Tenemos solamente seis de vida. Creo que hay que hacer más uno, más uno. Y vínculo vital. Y no atacar. Y jugamos esta portavoz aquí para bloquear, que el siguiente turno nos podría dar la opción de atacar el festival. El mazo del rival es un mazo competitivo, ¿eh? Es una Azorius Soldiers y es un mazo tier uno. Es uno de los mejores mazos del formato. Por eso, si consiguésemos ganar, no voy a atacar. Me quedo enderezado. Si él roba un cátaro brutal y nos exhibe el bruza, adiós. Si... Bueno, puedo robar cartas extras, ¿verdad? Con el oficial del tiro celeste. Qué mala es esta carta. Y nos juega a final del turno refuerzos decididos. Vale, vale. Buen robo ha hecho ya al final del turno con esta. Y de hecho, ¿no tenía tres soldados enderezados? Para robar otra vez. Creo que sí. Esta carta es buena. Es bastante, bastante buena. Ya lo estáis viendo, ¿no? Sigue poniendo contadores más unos, más unos. A ver si echa cuentas y dice, vale, ataco con todo a él y lo mato. Y no cuenta con que le vamos a matar o a subir a la mano a una de sus criaturas, ¿no? Eso podría valernos. Yo voy a dejar que ponga el contador más uno, más uno. Que él piense que no tenemos nada. Porque pensará, bueno, si tiene algo, me mataré la veterana antes de poner el contador. Pero no lo voy a hacer. Y ojo al menos siete de elsped, ¿eh? Que es el siguiente turno. Lo voy a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer. A ver si no perdemos este turno en la partida y podemos hacer el menos siete de elsped. Porque ganaríamos en un par de ataques. Vale, creo que va por todas. Creo que... Vale, juega. No tiene nada en mano. Contador más uno, más uno. Le vamos a hacer pensar que no tenemos nada. Y que nos ataque a nosotros con todo. Y entonces le subiríamos a la mano. Supongo que la oficial de tiro celesto, que es la carta más cara. Que además ya tiene un contador más uno, más uno. Vuela, hace robar cartas. Le pone el contador más uno, más uno ahí, ¿vale? Y yo creo que sí. Creo que se va a tirar a intentar ganar la partida en este ataque al rival. Está pensando solo mucho, ¿eh? Haga lo que él haga. Yo quiero aprovechar el mana y voy a hacer la otaguara. Si ataca o no ataca, me da igual. Le voy a subir esto a la mano 100% garantizado. Prefieriría subir solo al final del turno. Pero, bueno, si me ataca y no me mata... Nos da turno. Solo vamos a subir a la mano, como estaba comentando. Así ganamos tiempo. Y si quiere robar cartas, tiene que girar sus criaturas ahora. Tampoco es que sea muy relevante, pero... Es que roba millones de cartas con esto, ¿eh? Fijaos. Roba una carta por cada tres soldados. ¿Y tiene cuántos? Tiene ocho, ¿no? Tiene ocho soldados en mesa. Va a robar dos cartas gratis. Pero creo que ganamos ya con el menos siete de Elspeth, ¿eh? Voy a hacer el menos siete de Elspeth antes de tirar a atacar el festival. Por si sale otra Elspeth. ¿Qué puede ocurrir? Vale, ha robado dos cartas. Se queda aquí con dos bloqueadores. No vamos a atacar. Vamos a hacer el menos siete ya, como os decía. Si ganamos esta partida va a molar mucho. Antes de atacar, vamos a hacer atacar el festival nosotros. Antes de que ataque... Antes de atacar nosotros vamos a atacar el festival, quería decir. No es muy bueno. La verdad, no hemos tenido mucha suerte con atacar el festival. Y vamos a elegir este que nos da dos manás para jugar cartas desde el cementerio. Y yo diría que atacar es como buena opción, ¿no? Con cinco bloqueadores. Seis bloqueadores tenemos. Él tiene siete atacantes. Ganamos cuatro vidas. Aún así no seríamos... Sí seríamos letales. Es que ¿sabéis qué pasa? El siguiente turno seríamos letales. El siguiente turno seríamos letales porque tenemos el más uno, más uno de la Emperatriz Cerrante. Y pegaríamos 15 y 4, 19. Porque va a tener una voladora para bloquearnos, ¿vale? Serían 15 y 1, 16. Sería suficiente para ganar la partida del siguiente turno atacando con las voladoras. El rival ha robado un montón de cartas. Entre la habilidad de la oficial de alistamiento... ¡Uy! Otra voladora. Y más uno, más uno a todos los soldados. Uy, nos mata el siguiente turno. Si no nos mata este, nos mata el siguiente. Si nos hace bloquear y perdemos criaturas, podríamos no ganar. Bueno, pero vamos a... Vale, ataca con todo. Ganan volar. Cierto. Ganan volar cuando ataca, sí. No tiene que atacar ella. Así que bloqueamos, bloqueamos... ¡Oh! Pues no ganamos entonces este turno, ¿eh? Nuestro gozo en un pozo. Vale, yo creo que de esta manera. Nos pasan 6 y nos quedamos a 2. ¡Uf! El siguiente turno vuelve a pasar lo mismo. Más uno, más uno a todos sus soldados. Buen turno para el rival, ¿eh? Yo pensé que ya ganábamos, pero no, no. Nada más lejos de la realidad. Nos quedamos a 2 de vida, nada más. ¿Podemos hacer esto? ¡Ah! Nos llega, nos llega, nos llega con estas dos y con la habilidad de Urza. Además, esto no creo que nos garantice ganar la partida, pero hay que hacerlo. Bueno, ha salido bastante bien. Elspeth y Emperatriz Errante. Bien, porque esta Elspeth le va a dar ahora Vigilancia. De modo que podemos atacar y ganar 5 viditas. Incluso podemos hacer el más uno, más uno y ganar otra vida más. Porque el bloqueador no nos sirve, ¿vale? Y el menos uno sí nos sirve. Habría que hacer el menos dos, perdón. Habría que hacer el menos dos y matar esta cosa que pone contadores más uno, más uno. Lo vamos a hacer ya. Atacamos. Y de hecho, tiene solamente 5 soldados. Ah, tiene justo 5 soldados en total. Con lo cual van a ganar volar. Por tanto, no puedo bloquear con este token, ¿no? Con los tokens no vamos a poder bloquear porque tiene 5 soldados. Y es justo, si atacas con 5 o más soldados, tal. Entonces, bloqueamos con el 5-7. Quizás el contador más uno, más uno, nos habría dado dos vidas más. No, pero era mejor el menos dos. Ganábamos dos vidas igualmente. Y le exiliábamos una carta que era un 4-4. Que además ponía contadores más uno, más uno. Ha jugado otra. ¿Es letal? Tenemos nueve vidas. Subimos a 14. Yo creo que no es letal, ¿no? Yo diría que no es letal. No he echado las cuentas, ¿eh? Ni he echado las cuentas. Por favor, sí es que es letal, sí. Bloqueamos al que más pega, que es además el que está a noblar. 4-3-7-4-11. Y 5-16. Por dos vidas. Perdemos. No podemos bloquear a las noboladoras. Ah, qué plástima. Por dos viditas. Bueno, mira. Tenía un soldado de estello o vuela. Ha sido un soldado por un contador más uno, más uno sobre el propio centinela. Ganamos cinco y nos quedamos con menos dos. Ay, ¿por qué no me ha dado mis cinco vidas? Vamos a jugar una partida más. En esta partida hemos estado muy, muy cerca de ganarla. Qué pena. Ay, qué lástima. No es que el rival haya robado bien. Qué suerte ha tenido que ha ganado al final porque ha robado bien. No, no. Es que ha robado como cinco o seis cartas extras con sus criaturas. Y esas cinco o seis cartas extras le han dado esos buenos robos que necesita Big por lo que nos ha ganado, ¿no? Qué pena. Yo he contado yo con que sacábamos esa victoria del vídeo. Vamos a hacerlo. Vamos a intentarlo una vez más. A ver si la última, a ver si la tercera va a la vencida, ¿no? Que puede ser. Vamos a ver. Deseadme suerte. Volvemos a salir. Así se hace. Esto nos habría ayudado muchísimo en la partida entera. Está muy bien. A ver, tenemos toda la aceleración de maná del mazo. Vamos a ver si es suficiente. Pero todas las tierras entran giradas. Menos mal que salimos. Menos mal que salimos y vamos a compensar que salgan todas nuestras tierras giradas. Comenzando nosotros. Y el rival juega escondrijo de los mediadores, que es la tierra verde, blanca y azul. Vale, pues es un mirror match en cuanto a colores de maná. Tierra girada. Una lástima. Tierra. Y yo creo que es mucho mejor probar suerte con el portavoz elemental de Janowar este turno. A ver si robamos tierra, ¿eh? El rival azul-verde. Y se ha parado la prioridad. O sea, que tiene contrahechizos. Hacer desaparecer. Vale, genial. Si robásemos tierra, podríamos hacer doble hechizo. Que también estaría muy bien. Ya hemos robado una tamillo. Por cierto, podríamos haber jugado a tamillo. Él nos habría contraestado, ¿no? Pero podríamos haberlo intentado. No hemos robado la tierra, por si os habéis dado cuenta. Es que tamillo no hace nada. Bueno, podríamos hacer el menos X y reanimar esto. Ahora que lo pienso. Pero no nos llega. ¿Por qué no nos llega? Porque cuesta 4. No sé si durante el decktech dije que costaba 3 y es 4, es 4. Porque en mi cabeza costaba 3. No es por 3 de mana, es por 4 de mana siempre. Si en el decktech dije 3, que creo que sí, me equivoqué. Me equivoqué. Esto no es un noco, afortunadamente. Cuesta 4, ¿vale? Dios mío. Al comienzo de cada combate, si está enderezado, cualquier oponente puede girar una que tiene enderezada que controla. Y si lo hace, se gira. Y crea un token 1-1. De momento no quiero que cree tokens 1-1. Aunque no nos vendría mal para las fiestas del ocaso. Hemos robado la deseadísima tierra. Lo que pasa es que la hemos robado ya en el turno en el cual no la necesitamos. Tiene rebatir 2. O sea, no le podemos hacer objetivo. Creo que... Creo que puede molar. Vamos a pagar las vidas, ¿vale? Y voy a hacer el menos X. Para reanimar... Es que esto no lo he hecho nunca. Menos X igual a 2. Para reanimar al otro portavoz y tener mucho mana de cara a los siguientes turnos. Es que es en cada fase de ataque, ¿eh? Entonces, eh... Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Ahora sí. Mira, voy a girar una criatura para que eso no nos pueda atacar, ¿vale? 6-6 arrolla rebatir. Y que ponga un token 1-1. Y como juego otra criatura es lo que estaba contando con fiestas del ocaso. Tenemos un problema. Es que es un 6-6 que arrolla. Tenemos un pequeño problema, chavales. Pequeño, pequeño. Podemos hacer el más 1. Para que esto no se enderece. Si pagamos dos extras, ya lo sé. Y no se endereza en el siguiente paso de enderezar. Vale, entonces... Tenemos 5 de mana, ¿vale? Tenemos un montón de mana que creo que voy a utilizar fiestas del ocaso porque ganamos 4 vidas, robamos carta y ponemos 2 tokens 1-1. Creo que es la mejor fiestas del ocaso que se pueden tirar. Y tenemos mana suficiente para tirar un urza. Si nos robásemos el siguiente turno el artefacto, el de las piedras... Vale, no he dicho nada. Tenemos otro urza, ¿eh? No pasa nada. Vale, podemos... A este es imbloqueable, vale. A este no lo podemos bloquear. El token que pone el kraken es imbloqueable. Vale, qué mala suerte un kraken. Es que nos viene fatal, ¿eh? Es casi la peor criatura que nos podría jugar un rival. Lo bueno del mazo del suscriptor es que te lo puedes pasar bien. Simplemente juegas partidas, disfrutas, ganas o pierdas. No hay ningún tipo de responsabilidad ni nada. No hemos tenido la suerte de ganar las partidas. ¿Qué le vamos a hacer? El rival también lleva a Tamillo. He visto lo que os decía. Que a veces parece que el juego te empareja con gente que juega mazos que no están en el metajuego. Que no son tan habituales, ¿no? Blocaremos a su 1-3, yo creo. Ni siquiera ataca con él. No sé por qué. Debería atacar para matarnos el token. Ahí está. El caso es que ahora lo que queda expuesto es su Tamillo. O sea, es decir, yo solamente puedo... Puedo hacer así. ¿Qué mana necesito? Mana blanco. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos elspeth? Sí, que hacer esa elspeth, sí. Sí. Pensemos, un segundito. Esto hay que hacerlo, yo creo que obligatoriamente, para que no se nos vaya de las manos. Vale, creo que lo otro que deberíamos hacer obligatoriamente es convertir esta tierra en un 3-3. Para matarle su Tamillo. Y o bien jugar Urza o bien jugar la enredadera raíz espiral. Creo que voy a jugar a Urza. A ver si con un poquito de suerte robásemos el artefacto y pudiésemos conseguir Urza a Planeswalker combinando las dos cartas. Si nos mata este Urza, nos mata a Tamillo. Pero Tamillo, bueno, la verdad es que Tamillo nos está ayudando porque está manteniendo el Kraken un poquito... Vale, nos sube a Urza a la mano, así que nos mata a Tamillo, así que el Kraken vuelve a estar en el menú. Volvemos a tener Kraken en el menú. Aún además no me había fijado en el talle, que él también tenía la posibilidad de convertir esto en un 3-3, pero da igual porque teníamos un 2-4 para bloquear. Así que nos pega de uno a nosotros, de tres a Tamillo, y necesitaríamos robar cosas buenas. Ah, claro, desestabilizado, pero qué cartas juega la gente más rara, ¿no? Cuando muere, gana dos vidas y puedes sacrificarlo para auxiliar un artefacto o encantamiento que no sea criatura. Vamos con Elspeth. Vamos con el menos 3, a ver si nos da algo bueno. ¿Qué te va a dar bueno con menos 3? Claro, mira, ahí se ha ido las piedras. Y un Teferi y una Elspeth. No hemos jugado ni un Teferi, me gustaría mucho jugar el Teferi. Vamos a meter en mesa y el portavoz elemental, es que a lo mejor deberíamos empezar a pensar y convertir nuestras tierras en criaturas, ¿eh? Pero no, vamos a rejugar a Urza y nos quedaremos bloqueando con todo lo que tenemos para salvar a esta Elspeth, ¿no? Podríamos haber hecho más unos como hicimos antes con Elspeth para ver si conseguimos llegar a 7, que así nos da la victoria. Nos convierte a Urza en un 1-1, ¿pero pierdes habilidades? Pierde sus otros colores, tipos de cartas, tipos de criatura y nombres. Sí, sí, pierde todas las habilidades. Pues mira, voy a girar esta criatura para que no me pegue de 6 arrollando con esa cosa. Ah, esos son imbloqueables los pececillos. Tenemos un problema ahí con los pececillos esos. Solamente estamos robando tierras. Vale, tengo una buena noticia. Y es que podemos convertir nuestras tierras en criaturas y atacar con ellas. Y es un ataque de 9. ¿Os imagináis que ganamos de esta manera? Sería un poco raro, ¿no? Pero no es imposible. Y además podemos darle más 1, más 1. Bueno, es más que podemos es un debemos, ¿no? Más 1, más 1. A una cualquiera. Y vínculo vital, arrollar, vigilancia... Da un poquito igual eso, ¿no? Se quedan los contadores que les pongáis, ¿eh? Se quedan sobre la tierra, aunque deje de ser criatura. Volar quizás sea la mejor de las posibilidades a las que lo pienso. De hecho, querría cambiar de idea. Querría darle volar a estas, a los unos, unos. Pero bueno, volar. Esa va a volar. Como casi no tiene bloqueadores, nos va a matar a Elspeth, ¿vale? Este es el último turno que vamos a poder disfrutar a Elspeth. Pero tenemos 3 portavoces de Elemental de Nowar que nos pueden dar la victoria. Si la partida es larga, vale. Si este bloqueo lo tenía gratis... Eh, ¿por qué no activó la habilidad? Ah, bueno, porque no hay artefactos o encantamientos. Y además jugamos este otro de aquí. Vale, la habilidad que tiene además pagando 2 exilias, la enredadera raíz espiral y regresas a tu mano una carta objetivo con retrospectiva de la cual eres propietario que ya has sido exiliada. Vale, giramos el Urza. Nos pega de 2 a Elspeth que se nos muere y aquí el rival necesita un removal masivo o va a perder la partida. Y no parece tener removal masivo. Solo tiene criaturas que son 1-1, 1-3... Le vamos a matar pegando con las tierras. No puede ser que robemos otra tierra. Vale, una de ellas vuela. Anda, que si ganamos así... ¿Él también puede hacer lo mismo? No, porque solamente es a velocidad de conjuro. Lo puede hacer en su turno, pero en el mío no. Vale, creo que atacar con el 2-2 no serviría de nada y con los 1-1 tampoco. Así que vamos a dar casualmente con los 3-3. Y la tierra nos la guardaremos en mano para no darle esa información al rival que no necesita conocer. Vale, pues se queda con 8 de vida. Y no podemos hacer nada. Tenemos que robar algo. Algo que no sea tierra. Un atacar el festival estaría genial, pero cualquier otro Plains Walker también me valdría. Podríamos no girarle el Kraken del embalse. Pero los tokens 1-1 son molestos. Y podemos comernos el ataque del Kraken. Es solamente un 6-6 arroya. Solamente. ¿Vamos a hacerlo de todas maneras? Pero podríamos... No me lo puedo creer otra tierra más, pero ¿cuántas tierras seguidas hemos robado? Al final está entrándole las tierras que vuelan nada más. La tierra que vuelan, mejor dicho. Pero bueno. Seguiremos con el mismo proceso. Voy a jugar tierra una llenura en turno porque pensad que alguna de estas tierras va a acabar muriendo. Nos puede hacer doble, triple, cuádruple, bloqueo. Vale, a la voladora le pasan 4. Ahora que no nos mate la voladora. Kraken, de acuerdo, pero la voladora sigue ganando. Si no tiene un instantáneo en mano, esta tierra voladora le acabará ganando la partida. Si te queda 4 de vida, esto está complicadísimo. Si tiene un instantáneo o un conjuro... Esto es que no sea tierra, ahora que lo pienso el Kraken. Regresa el primer objetivo, que no sea tierra. Por tanto, no puede interactuar con los portavoces, efectivamente. Pero no con la tierra que vuela. Vale, juega el Kraken desde el top. Digo, a la tortuga celeste. Nos sube otro de ellos a la mano. Tiramos el Kraken. Es un 6-5 que vuela. Nos bloquea a la tierra. No me puedo creer que vamos a perder la última partida también. Las tres partidas que hemos jugado, las tres partidas perdidas. Ay, a un último ataque. Después de una partida tan larga, de 20 minutos, no vamos a encontrar... Mana incoloro. Mana incoloro. Mana blanco por aquí. Ciclamos. Dame algo bueno, por favor. Un removal. Anuncio de la boda no nos sirve, yo creo. No nos va a servir, quiero decir. Vale, con la tierra voladora no podemos ganar porque tiene un 6-5 volador. Así que nada, giramos el mana para jugar esto. Y esto. Y esto. Tiene 4 de vida. Yo creo que ya teniendo el Kraken en mesa, el otro Kraken en mesa, la voladora y además, en armonía con el multiverso, yo creo que ya no conseguimos ganar la partida. Pues nada, lo siento, lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas, pero no ha sido posible. Vamos a decirle buena partida al rival y vamos a rendirnos, ya de aquí no pasamos. No pasamos, una lástima. Bueno, una pena que con el mazo de Marco Mora no hemos conseguido ninguna victoria. Igualmente, el mazo me ha gustado, me parece bastante chulo y bastante divertido. A lo mejor vosotros lo jugáis y ganáis todas, yo no lo sé, pero no he conseguido, lo siento. He hecho todo lo que he podido. ¿Nos lo hemos pasado bien? Sí, que es lo importante, así que ¿qué le vamos a hacer? Nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.